Usted le trajo a mi hídrolo de mi niñez. Le traje... ¿sabe qué? ¿A quién? ¿Quién era su hídrolo? Ca... Cho... Bo... Chin... Che... ¡No me lo diga! ¡Entró! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Cantando, jugando mucho mejor! 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 Pero Bartolanda pero Gerido era chiquito así. Bueno, no mucho que decirlo, ¿verdad? ¡Mira, querido! ¿Qué hacemos? Ahora vas a ver cómo entretener... Vamos a ver que estamos contigo, ahora vas a ver que somos amigos, ahora vas a ver que son las brillantes, ahora vas a ver muñecos gigantes, ahora vas a ver lo más divertido, ahora vas a ver que somos amigos. Es el himno y traje regaditos.